Volvemos a Fútbol Picante. ¿Te gustaría el regreso de Raúl Jiménez a la América? ¿Sí o no? Para que participen con nosotros y voten arroba Fútbol Picante. ¿Por qué la pregunta? No es que se nos haya ocurrido de la nada. Resulta ser que Raúl Jiménez ha declarado que América trató de buscarlo para traerlo de regreso a Coafa para esta clausura 2018. En principio, y por lo que se sabe hasta ahora, sería o habría pedido a América una opción a préstamo al Benfica para que viniera a jugar estos seis meses ante la poca actividad que tiene en el conjunto de Lisboa. Hubo un acercamiento, decía Raúl Jiménez, con América. Baños me estuvo hablando. A ver en qué acababa. Sería préstamo por seis meses, más que nada para jugar de cara al Mundial. Es un trabajo entre el América y el Benfica. Lo que se ha sabido es que Benfica no está interesado en prestar al futbolista, que si alguien lo quiere, tiene que comprarlo. Así que, de momento, y parece que se ha cerrado esa opción, de que Raúl Jiménez venga a América. Sí, alguien que dijo que si lo querían como préstamo, lo querían un millón de euros. ¿Por seis meses? Un millón de euros por seis meses. Ni Benfica ni Puerto son almas de la caridad. No, no, son al contrario. Los negocios son buenísimos para el negocio. De hecho, ellos reclutan muy bien. Quizás son de los equipos junto con PCB, esos tres, que mejor andan cazando por todo el mundo, chavos. Sería un hitazo para América, que viniera Raúl, la verdad. No, buenísimo. Ahora, sería buenísimo. América no para en el mercado. Se ha sumado el nombre de Alexander Mitrovic, un futbolista del Newcastle United, serbio de 23 años, titular con su selección. Jugó nueve de los diez partidos de la eliminatoria. Va a estar en la Copa del Mundo de manera prácticamente inminente. Juega poco en el conjunto inglés, pero es otro de los que aparece ahí en la órbita americanista. Hay muchos nombres. Ya llegó Mené, ya llegó Ibargüen. ¿Hay tanta necesidad de Ricardo Deportiva en América o hay más bien una necesidad de notoriedad en el conjunto americanista? Ayer también decían que la porra había ido al aeropuerto y que le habían dicho, no, eso no es cierto. Así no se maneja América, ni creo que se maneje la porra en lo que conocí. La verdad, no lo considero así. Yo creo que es una necesidad por entregar resultados, por ganar, por darle alegría a la gente. Sería buenísimo que viniera Raúl Jiménez, un jugador que te puede jugar con Oribe perfectamente. Lo han hecho en Selección Nacional, se conocen bien, ya tiene buenos jugadores por fuera. Creo que se está armando bastante bien. Hoy veíamos un reportaje de Menés en Capitanes, bastante bueno. Si logran recuperar el nivel que mostró en el Milan y en lo que vimos el día de hoy fue extraordinario. Volvemos a hablar del potencial del futbolista y no del presente del futbolista con el que llega. Yo veo que está bien armado y si traen a Raúl Jiménez sería un hitazo. Ahora está mínima, pero hay que tomarlo en cuenta. Es un jugador que a lo mejor no está acostumbrado a jugar en la altura y la altura de la Ciudad de México. ¿Qué se acuesta? Hablas del francés. La adaptación. Y tiene 30 años y viene de apenas jugar un poquito más de 200 minutos en la Liga Turca y de no haber marcado ningún gole en el primer semestre de la temporada. Ese es el presente y la actualidad que ha fichado el América. ¿Necesita otro centro delantero? Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, los planteles tienen que ser más profundos para competirle a Monterrey a Tigres. Eso no hay duda. Sobre todo a Tigres, me parece que es el más fuerte del plantel. Monterrey está quedando un poquito debilitado y si se va a Pavón, dicen que se habla del Palmeiras que ya está por irse. ¿Qué ya jugó allá? Sí, se jugó en Sao Paulo. Pero si se va a Brasil, sí pierde un jugador que tendría que reponer otro, el equipo de Monterrey, y lo hará seguramente. Porque son planteles muy profundos, que tienen un muy buen once titular y tienen mucha competencia interna para tener un plantel alternativo muy importante. Y al América le faltaba eso. El torneo pasado no tenía banca. Realmente ibas al Güero Díaz o Rantia, no había. Entonces, ahora el Güero América tiene. Miguel Herrera dijo que falta la cereza del pastel. Sí, sí, el centro delantero. Ese centro delantero. Entonces, la cereza del pastel, podríamos pensar que tiene que ser un buen jugador. Un buen centro delantero. Esa es la posición. Bueno, o sea, mejor de los que ya llegaron. Y la otra cereza del pastel es el trabajo de él. Es decir, también, es decir, él optimizar. Hay que hacerlos jugar, ¿no? Hay que hacerlos jugar, hay que hacerlos... A mí se merece, se me hace un gran jugador. Y bargo en este sistema izquierdo hábil. Como cambio titular, muy bien. Está muy bien cubierto el América. A mí me gusta mucho. Y la cerecita es él. Hay que esperar las salidas, ¿no, Mario? Está bien cubierto el América, Mario. Si ya no llega nadie más, está bien este América. Hay que pujar por un centro del... Ya no, tú ya no... Ya no verías necesario un centro delantero. Ya está, pero, hombre, Jiménez, bienvenido en el momento que sea. Además, parece, Ricardo, que se ha caído lo de Silvio Romero a River. River quería pagar a préstamo y América dijo... No creo que se caiga. Yo creo que están dando tiempo para sacar una mejor... Eso pienso yo nada más. Y de lo de Raúl Jiménez, Layón, Memo Ochoa, ¿quién me falta por ahí? Seguramente esos jugadores... Diego Reyes. Regresan. Diego Reyes, por supuesto. Es un jugador que ellos en América. Te lo puedo garantizar en su momento, no sé cuándo. Pero, por más que haya ofrecimientos, estoy seguro que... Están contentos. Pero por convicción, ellos van a regresar a América en América. Pero a retirar... O sea, ¿América está para que vengan futbolistas a retirarse solamente? No lo sé. Es que no es el caso. No es el caso. Un jugador es que salieron de América, que conocen y que seguramente querrán terminar su carrera... A manera casi de homenaje. No dando lástima. Comprometidos con la institución que los vio crecer. Habrá que ver en qué momento deciden hacerlo. Estoy seguro que... Porque luego hay quien viene a... No, por supuesto. A solo retirarse, a ser homenajeado en el club que... La idea es hacer una carrera larga y triunfadora en Europa, por supuesto. Lo de Raúl Jiménez tiene una coyuntura en favor, pues, que él quiere jugar. Y no está teniendo actividad en Benfica, está jugando muy pocos minutos. Sí, muy pocos minutos. Y acá en el América vendría a jugar todos los partidos de todo el torneo. Entonces, estar en ritmo para llegar al Mundial, a Jiménez le daría incluso la posibilidad de ser titular de la selección mexicana. Chicharito no juega. Y le convendría al Benfica también, ¿eh? Porque si juega aquí... Oribe, si él le gane... ... tendrá oportunidad de jugar titular en la selección. Oribe en la América, porque en algún momento el Piojo podría decidir entre Jiménez y Oribe. Y tal vez Oribe le gane en este momento, la pelea en este momento, pero tal vez en el desarrollo del torneo, Jiménez le puede ganar la titularidad. Sí, es un gran jugador. Oribe, por supuesto, comprobado. Viene el Mundial, sería muy bueno, ¿no? Ahora, el caso de la NIS, o sea, que los jugadores jueguen para que eso se vea reflejado en la selección. Ahora, juega poco, Jaret, pero juega en el Benfica. Es decir, Rui Victoria lo tiene considerado para algo. Dice, es un futbolista que yo a lo mejor necesito 15 minutos, 20... De repente un partido completo en otro torneo. Cinco o seis ha jugado. Pero hay técnicos que necesitan futbolistas, Mario, así. Y aquí el problema que tiene... Lo tiene. ...Raúl, es que tuvo más participación en la Champions y le fue mal en la Champions. Arrancó tres partidos con... Mal. Arrancó tres partidos consecutivos como titular. El Benfica fue un desastre. Una vergonz. Terminó último de grupo. El Benfica fue un desastre. Cero puntos, algo así. Terminó último de grupo en un grupo donde no alcanzó ni para entrar a la Europa League. No, cero puntos. Cero puntos. Un partido de grupo, está eliminado. Si hubiera mínimo hecho algunos puntos y siguiera... Si está tercero en la Europa League. En la Europa League habría tenido minutos ahí. Pero ya ni eso. Está tercero en la Primera Liga, el equipo está obligado a remontar en la segunda vuelta. Supongo que le queda la Copa de Portugal. El equipo en ese tema dirá, no me hagan más débil al plantel, me quedo como estoy, porque tengo que pelear una remontada en el campeonato local. Sí, ha sido un buen suplente hasta ahora. Seferovic, Jonás, es el goleador, asistidor. La verdad que lo mete cinco minutos. Muy poco. Es muy poco lo que está haciendo. Muy poco. Y le convendría a él venir a México temporalmente, seis meses solo, llegar al Mundial en ritmo. Pero no es de conveniencia. Ricardo, hay un detalle, Ricardo. Y en mi punto de vista, y lo he venido diciendo desde hace muchos años, el portero y el centro delantero son especialistas. Los demás los puedes mover, a lo mejor el extremo de izquierda lo pones por el lado derecho, un volante lo haces más defensivo. Pero esos dos, si no juegan, sí pierdes, Jared. El timing, ¿no? Con el balón. Seguridad en ti mismo, confianza, adaptación, un montón de cosas. Son especialistas. El uno es del gol y el otro es de evitar goles. Entonces necesitan cierre y queden continuos. Por eso ves que los porteros casi no se cambian mucho. No, no, de acuerdo. Pero estamos hablando de lo que le conveniría al futbolista. No se van a dar las cosas de acuerdo a la conveniencia de Raúl. Sería buenísimo que viniera a la América. Buenísimo sería. Para el jugador. Para el América, para el fútbol mexicano, para él y para la selección. Mejor que cualquier otra opción, ¿eh? Por supuesto. Porque ya conoce, lo conocen. Sí, claro. Ya él llegaría de inmediato a jugar. O sea, no hay adaptación de nada. Para otro jugador mexicano. Sí, sí, sí. Pero si no te lo prestan, ¿entonces América tiene que recomprar a Raúl Jiménez? No, no. No, no le da para comprar. De reforzar. No, porque te lo van a querer vender. Ya lo iban a vender a China hace poco, hace dos años. Pero no, él no se quiso ir. A Leverton se habló de 40 millones de euros. A China también lo querían, pero él no se quiso ir a China. Es joven, Raúl. Tiene muy buenas condiciones. Está bien asesorado por su familia. Él está jugando muy poco en Portugal. Sí. Esa es la verdad. Buen jugador. Bueno, pues de momento el pastel en América está incompleto. Falta, ya lo decía Jared, esa cerecita. Hasta finales de enero. A ver si se la logran poner. Hacemos pausa en Fútbol Picante. Y volvemos con más del caso Alaniz. Una recopilación del mar de contradicciones que se dieron en un pésimo manejo de caso por todos los involucrados. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.